La misión cual será? El elegir con J El calor con H Lo que es? 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 Vamos Robin! Al Batimovil! Donde esta el Batimovil? El Batimovil todavía esta? Sígueme Robin Donde esta el Batimovil? No se irse a un carro Se robaron? Si, lo que es? Lo que es? Lo que es? Lo que es? Lo que pasa por no jugar conmigo seguido No sabes como es el juego de Batman Batman Se llama Batman 2 DC Universe Lego Es de Lego Quiero el Batimovil Lo que es? Lo que es? En seguida el señor Gracias A mi me acompaña a pie These A dos Es der hvor El batte Era el batte No tengo ni idea. No tengo ni idea. Hay un mapa. Alguien dijo ayuda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Más allá? No entiendo, ¿cómo es este juego? No entiendo. ¿Qué es eso? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No, no, no. Estupendo conductor que soy. Uhhh. No. El asilo. Baja. Machos. Que se alce el puente de Arkham City. Perdón, señor. No. 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 Perdón, señor. oye el chico de rollo cambiamos ahora ya no lo voy a hacer oye voy a tomar maldita por tu maldita ¡Suscríbete al canal! 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 Una cosa más, señor. ¡Madman! ¡Aquí es murciélago! ¿Qué hace esto? ¿Está bien? ¡Aquí va a venir! ¡Aquí va! 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 ¿Verdad? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No se ve! ¡Aquí va! ...Dú, tú, tú! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Robin! ¡Ahí está! ¡El Doom! Se le ha puesto ¿Quién está aquí le queda? ¡No! Se puede acumular el agua para utilizar la habilidad de poder pendiente ¡Suscríbete! 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 ¡Botájate! ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Dónde va! Necesitamos entrar muy muchísimo en mi mono ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! Ya esta bien Ahora veamos que sucede Ahora bajamos More No te cuido 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 No te cuido